Caballeros, se encuentra con nosotros el Presidente de la República, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Favor de ponerse de pie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Damos inicio a esta ceremonia con los honores al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Licenciada Ana Gabriela Guevara Espinosa, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Doctora Claudia Sheinvampardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México Doctor Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público Almirante José Rafael Ojea Durán, secretario de Marina General Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional Jessica Salazar Valles, atleta olímpica de ciclismo Empresario Carlos Bremer Diego López Díaz, atleta paralímpico de natación Y Julio César Urias Acosta, deisbolista profesional También nos acompañan representantes de medios de comunicación Así como quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales Reciban todos la más cordial bienvenida Hace uso de la palabra la licenciada Ana Gabriela Guevara Espinosa Directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Buenas tardes a todas y a todos Saludo con especial afecto al presidente de la república Licenciado Andrés Manuel López Obrador A su señor esposa, la doctora Beatriz A todos los compañeros del gabinete A cada uno de los galardonados en este día Y a toda la familia deportiva de nuestro querido México Este 20 de noviembre que se lleva a cabo la ceremonia del Premio Nacional del Deporte De este año 2020 Un año muy peculiar, un año trascendente en la historia No solamente de nuestro país, sino del mundo Por lo que hemos vivido por el COVID Un año en el cual debimos de haber vivido los Juegos Olímpicos En meses pasados Y que seguimos a la espera de estos Juegos Olímpicos Y hoy quiero hacer un reconocimiento a cada uno de ustedes Y a cada uno de los deportistas que hoy me acompañan Y a todos los que en línea seguramente nos estarán viendo Por su entrega, por su dedicación Y por saber sobrellevar esta angustia, este pesar Y esta desesperación por no saber qué es lo que iba a pasar con el COVID Finalmente seguimos a la espera de los Juegos Olímpicos para el próximo año Pero no por ello debemos dejar de celebrar este momento Del Premio Nacional del Deporte Donde hoy, a 45 años de haber empezado este reconocimiento Que el Estado mexicano otorga a cada uno de sus integrantes de selección nacional Por su trayectoria, por su desempeño, por su entrega Y por la trascendencia en el deporte nacional Tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional Siendo este motivo de homenaje para todos aquellos deportistas, entrenadores Y promotores del deporte que logran hacer con sus valores, su entrega Y su ejemplo a impulsar lo que todo ser humano busca, que es la autorrealización El deporte que desgloba y que demuestra siempre ese empuje de inspiración Y ese momento de orgullo Y hoy que estamos en este bello lugar Que nos otorga la oportunidad de estar al pie de nuestro Lávaro Patrio En un lugar simbólico, no solamente de la Ciudad de México Sino también de nuestro país En el campo militar En un espacio, el campo militar Y que este momento del deporte, que repito Demuestra el camino hacia el éxito Y que es el premio y el homenaje a lo mejor de nuestro país en el deporte Quiero hacer un paréntesis En este momento, presidente Lamentablemente hemos recibido la noticia de que Ernesto Canto falleció Perdió su carrera, su caminata contra la vida Y quiero pedir que se pongan de pie Y rendirle un minuto de aplausos para Ernesto Canto Un deportista que entregó y demostró que su vida estaba hecha a partir del deporte Y nos dio muchos momentos de gloria Un minuto de aplauso para él, por favor Aplausos 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 Gracias Un deportista entrega y compite siempre con la confianza de que ha trabajado día con día Se conforta ante el error y se crece ante la adversidad Alienta ante el logro de cada punto Cada enceste, cada gol, cada metro Cada segundo y cada milésima de segundo lograda en el campo Hasta lograr el triunfo El atleta de México siempre es reconocido por su puja Por su entrega y por su dedicación Hemos tenido historias interminables de grandes atletas que han demostrado ello Hoy se rinde homenaje a los mejores de nosotros A donde cada mujer y cada hombre que sale cada día a trabajar, estudiar y enfrentar la vida Enaltece el esfuerzo y la constancia de un porvenir que siempre tiene nuevos retos Hoy, así como festejamos un aniversario más de nuestra revolución Y somos herederos de una entidad que se construye con la unidad, el esfuerzo y la libertad Así como las luchas sociales También el deporte demuestra el detonante del entendimiento Que es el idioma universal de competir Y que no importa lo que pase Y por eso hincapié que a pesar del COVID vamos a salir adelante Y vamos a luchar, presidente, por esas medallas Y estoy completamente convencida de que nuestros atletas están trabajando para ello Trascender en el deporte se merece por cada logro alcanzado un reconocimiento Hoy no es tema distinto Quisiéramos reconocerlas a todas y a todos Pero bueno, hay un jurado que tiene que determinar quiénes son los ganadores Y también, presidente, a partir de este 45 aniversario nos acompañan otros ganadores del Premio Nacional del Deporte Que visten a nuestro país De largas historias de disciplina y de esfuerzo y también de triunfos Es apostar una parte de nuestra vida Es apostar una parte de nuestro tiempo Sabiendo que el reconocimiento por nuestra patria Y los logros que se obtengan Después de ese camino recorrido van a rendir frutos Y finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a cada uno Y cada una de ustedes por su ejemplo que da A cada uno de los galardonados Por la entrega y por este reconocimiento que finalmente hoy obtenemos Hacer un paréntesis también para decirles Que no solamente hoy entregaremos el Premio Nacional del Deporte Sino que el presidente ha tenido para bien Volver a entregarles el estímulo económico A todos aquellos y aquellas que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Siendo este un gran evento de historia para nuestro país Obteniendo el tercer lugar en el medallero de los Juegos Olímpicos En los Juegos Panamericanos de Lima Donde participamos tanto en los Panamericanos Y también en los convencionales para lograr un hecho histórico Reconocer, presidente, tu simpatía y tu empatía para con el deporte nacional Y también para todos quienes hoy nos acompañan en este presidio Y hacer mención especial también por los secretarios Tanto de la Defensa como de la Marina Y también del Secretario de Educación Y también del Secretario de Hacienda Quienes han sido acompañantes de este momento que vivimos De esta situación por la que atravesamos Impulsando y también acompañándonos en que logremos cada uno de nuestros pasos Enhorabuena a cada uno de los hoy galardonados Me siento profundamente feliz y conmovida de este momento Porque me tocó ver y acompañar a muchos de los que hoy van a recibir este premio Pero también ver que se pueden cristalizar muchas otras cosas Y que hoy es motivo de orgullo y de satisfacción recibir este premio A entrenadores que han escrito largas páginas De deportistas que han logrado resultados Atletas que han logrado medallas y trascender Y otros que han impulsado desde atrás del escritorio Desde fuera del área También el hacer crecer nuestro deporte nacional Enhorabuena, muchas felicidades Y seguimos adelante Y viva México Gracias Gracias A favor de ponerse de pie El Presidente de la República, otorgará estímulos a atletas y entrenadores. Reciben, Diego López Díaz, atleta paralímpico de la disciplina de natación. Esmeralda Falcón Reyes, atleta de la disciplina de boxeo. Juan Carlos Cabrera Pérez, atleta de la disciplina de remo. Y Janet Alegría Peña, entrenador de taekwondo en la modalidad de paralímpico. Favor de tomar asiento. Hace uso de la palabra el atleta Diego López Díaz. Señor Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señor Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Directora General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa. Honorable Presidium. Buenas tardes a todos y a todas, a los galardonados, compañeros atletas, entrenadores y a todos los asistentes que nos acompañan. En primer lugar, quiero agradecer a todas las autoridades que, a pesar de los tiempos tan complicados en los que vivimos, han hecho posible reunirnos en este sitio con todas las medidas de seguridad. Los atletas veíamos nuestras vidas inmersas en nuestras actividades con la mira orientada a Tokio 2020. Todos nuestros esfuerzos se orientaban en nuestra preparación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, sin imaginar que vendría esta amenaza a cambiarlo todo. No sólo nuestros planes, sino también nuestra forma de vida, convivencia y afectos fueron modificados. Ahora tenemos un reto mayor que vamos a descifrar entre todos. Seguramente vamos a mantener la unidad de la comunidad de atletas, que continuaremos en nuestros esfuerzos deportivos, el cual se enriquece gracias al apoyo al deporte mexicano de usted, señor presidente. Agradecemos los estímulos complementarios a Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019. Con su apoyo, será la mejor delegación que pueda llegar a Tokio 2020. Estoy seguro, como todos los atletas, de continuar mes con mes con el apoyo económico de nuestras becas y el pago a entrenadores y grupos multidisciplinarios, que nos permitirá lograr el éxito en Tokio 2020. Confiamos en que entraremos en una etapa mejor, diferente a la habitual, sí, pero mejor. Quiero capitalizar mi optimismo en preparación y triunfo. Esta nueva manera de realizar nuestra preparación implica adaptarnos a las condiciones de esta rigurosa exigencia como lo es el deporte de alto rendimiento. Y lo haremos, porque el camino está guiado y acompañado por la CONADE. Tenemos este compromiso, vamos a lograrlo todos juntos, cada uno con su tarea. Ninguna adversidad va a detener nuestro camino al objetivo trazado. No me queda más que, a nombre de mis compañeros, agradecer su visión y pasión por el deporte. Muchas gracias. Se les invita a observar el video titulado, una mirada a través de la historia del Premio Nacional de Deportes. ¡Suscríbete al canal! Hoy daremos una mirada a través de los 45 años de historia del Premio Nacional de Deportes, que desde su primera entrega ha otorgado hasta el día de hoy 193 distinciones del Premio Nacional de Deportes y 21 del Premio Nacional del Mérito Deportivo. 214 premios en total a diversos deportistas, entrenadores y diferentes personalidades involucradas en el fomento y mejora del deporte en México. El Premio Nacional de Deportes es la máxima distinción otorgada a un deportista por el Gobierno de México a través de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte desde 1975. Se trata de la máxima distinción otorgada en nuestro país por el Gobierno de México a lo más sobresaliente del deporte cada año y consiste en un diploma oficial con un membrete del Gobierno Federal, una rúbrica del presidente en turno, una medalla y una suma en efectivo determinada por la CONADE. El Premio Nacional de Deportes ha sido un instrumento federal importante para estimular y coadyuvar a través de la CONADE en el desarrollo, impulso y el mejoramiento del ámbito deportivo en el alto rendimiento de nuestro país. El Premio Nacional de Deportes, Física y Deportes, Física y Deportes, Física y Deportes, Física y Deportes Física y Deportes, Física y Deportes, Física y Deportes Premio Nacional de Deportes, Física y Deportes, Física y Deportes, Física y Deportes 45 años de promover y distinguir a lo mejor del deporte en México. Gobierno de México El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Consejo de Premiación del Premio Nacional de Deportes 2020, convocó a las asociaciones deportivas nacionales y asociaciones deportivas registradas y reconocidas por la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, así como a los responsables de la información deportiva difundida por prensa escrita, radio y televisión, para que propusieran candidatos al Premio Nacional de Deportes 2020 en las siguientes modalidades En el deporte no profesional En el deporte profesional En el deporte paralímpico Al entrenador Al juez árbitro Por trayectoria destacada en el deporte mexicano Y por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes A continuación, el presidente de México otorgará diplomas y reconocimientos del Premio Nacional de Deportes 2020 Reciben en la modalidad de deporte no profesional Estefanía Arradillas Alaniz y Rosy Anaíl y Zárraga Ramos En representación de la Selección Mexicana Femenil de Softball Clasificadas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020-2021 Actualmente se ubican en el quinto lugar en el ranking mundial Jessica Salazar Valles Ciclismo Doble campeona panamericana Ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú 2019 Y en 2020 en el Campeonato Mundial de Pista en Berlín, Alemania Se ubicó en el segundo lugar en la prueba de 500 metros contrarreloj Pareja de clavados sincronizados varonil Yael Ernesto Castillo Huerta y Juan Manuel Zelaya Hernández Asiste en su representación su señora madre Liliana Hernández Peña Obtuvieron la medalla de bronce en la serie mundial de clavados fina 2020 en trampolín de tres metros sincronizado varonil En Montreal, Canadá Medalla de bronce en tres metros sincronizados En el Campeonato Mundial de Natación en Corea Reciben la modalidad de deporte profesional Renata Sarazúa Rúxtul, tenis Considerada en la actualidad la mejor tenista mexicana dentro del circuito WTA Es la primera mexicana en la historia del abierto de tenis de Acapulco En ser semifinalista en el torneo del 2020 Primera mexicana en jugar Calificando en un cuadro principal en Roland Garros desde 1961 Logrando por primera vez en la historia del tenis femenil Superar la primera ronda en la arcilla francesa Reciben la modalidad de deporte paralímpico Juan Diego García López, taekwondo Se convirtió en el primer campeón mundial mexicano de para taekwondo En la modalidad de combate Consiguiendo medalla de oro en el octavo campeonato mundial Turquía 2019 Se consolidó como el mejor atleta de América en la categoría de 75 kilogramos Durante los Juegos para Panamericanos en Lima, Perú 2019 Logrando medalla de oro Se destaca en la posición número uno del ranking mundial Reciben en la modalidad de entrenador Estefan Marinov-Dyankov, entrenador de clavados Ha tenido una brillante trayectoria como entrenador Resaltando dentro de sus más recientes logros Ubicar a sus atletas Yael Castillo y Juan Zelaya Destaca la medalla de bronce en tres metros sincronizados En el campeonato mundial de natación fina en Gwangju, Corea Tercer lugar en la serie mundial en Kazán, Rusia 2019 Durante el 2020 con Yael Castillo y Juan Zelaya Consiguieron el tercer lugar en la serie mundial en Montreal, Canadá En el evento selectivo nacional en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Primer lugar en tres metros sincronizados Yael Castillo, tercer lugar individual Jesús Salvador González Arreola, entrenador de voleibol de playa Ha estado al frente de los equipos de voleibol de playa femenil y varonil Por más de 20 años Cuatro veces olímpico en los Juegos de Sidney 2000 Atenas 2004, Beijing 2008 y Río 2016 Medalla de plata en el Tour Mundial de la AFIP cuatro estrellas Medalla de plata en Juegos Panamericanos Lima Perú 2019 Medalla de oro con el equipo varonil En el campeonato del mundo de voleibol de playa La Paz Baja California 2019 Reciben la modalidad de juez árbitro Lucila de Negas Montes, árbitra Es considerada la mejor árbitra femenil de la CONCACAF en los años 2017 a 2019 y vigente a la fecha Ha representado a México en importantes torneos como Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 Copa del Mundo Femenil Sub-20 Japón 2012 Mundial Femenil Sub-17 Costa Rica 2014 Copa Mundial Femenil Canadá 2015 Y Juegos Olímpicos Río 2016 Participó como árbitra central en el más reciente torneo femenino preliminar para Juegos Olímpicos Tokio 2020 Reciben la modalidad de trayectoria destacada en el deporte mexicano Fernando Valenzuela, Anguamea, Béisbol Fernando el Toro Valenzuela jugó en las ligas mayores 17 temporadas De 1980 a 1997 Es el primero y hasta ahorita el único jugador en ganar ambos premios Cy Young, otorgado al mejor pitcher y el de novato del año en la misma temporada en la Liga Nacional El récord en su carrera de ganados y perdidos es de 173-153 Con un promedio de carreras limpias de 3.54 en ligas mayores Líder tres veces de Juegos Completos de la Liga Nacional en 1981, 1986 y 1987 Ganó dos series mundiales con los Dodgers de Los Ángeles en 1981 y 1988 Reciben la modalidad de fomento, protección o impulso de la práctica de los deportes Mauricio Sulaiman Saldívar, boxeo Como presidente del Consejo Mundial de Boxeo Ha impulsado la protección a la salud de la comunidad boxística y deportiva nacional e internacional Actuando contra la discriminación, la desigualdad y el abuso de poder Implementando programas médicos y científicos para la protección de los boxeadores Estableciendo acciones contra el dopaje, reglas y medidas de protección y exámenes médicos Entre muchas otras acciones En 2015 realizó la creación del premio Mohamed Ali para el mejor peleador del año Favor de ponerse de pie En honor al personal de deportistas que hoy fueron reconocidos Escuchemos el toque militar 3 de Diana Por eso Saldívar O El Este Lucas Sean tan amables de tomar asiento Hace uso de la palabra la ciclista Jessica Salazar Valles Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Distinguidos integrantes del Presidio, respetables familias, damas y caballeros, compañeros deportistas, buenas tardes a todos Hablar de deporte es hablar de una de las expresiones humanas más importantes de todos los tiempos Es la forma más hermosa de cumplir los sueños por el enorme valor social del deporte Ya que esta noble actividad puede cambiar la vida de las personas por ser un espacio propicio para participar sin distinción de raza, sexo, religión o ideología Porque cuando se suman las voluntades, la creatividad, las habilidades y la disciplina No existe obstáculo que por difícil que parezca, que no pueda vencerse Por ello, representa un gran honor y satisfacción para mí Dirigir estas palabras en un día tan significativo Para quienes fuimos elegidos para recibir el Premio Nacional del Deporte 2020 Justamente en el día que se conmemora el 45 aniversario desde su primera entrega en el año de 1975 Este reconocimiento nos motiva y nos impulsa para esforzarnos cada día más Para plantearnos retos más difíciles y metas más altas que sin duda impactarán el deporte en México Nos encontramos en una época de cambio En la que el deporte y los deportistas debemos de servir de ejemplo a la población Y en especial a la niñez y la juventud Estamos llamados a contribuir desde nuestro ámbito al fortalecimiento de la sociedad Debemos hacer notar que lo más bonito que deja el deporte No son ni los títulos ni el reconocimiento público Sino los buenos hábitos, la actitud positiva que nos permite cumplir con horas de arduo entrenamiento Sabiendo que con cada gota de sudor se ven coronados los resultados y la obtención del éxito Esa forma de ver la vida representa el auténtico sentido de practicar algún deporte Esta actitud positiva que desemboca en la sede triunfo Fue la que llevó a la delegación mexicana a que durante esta administración Se obtuviera una histórica participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Y que en el próximo año con una delegación de atletas mexicanos Compita en los Juegos Olímpicos de Tokio Con el firme objetivo de obtener alguna medalla Por lo que será necesario redoblar esfuerzos para representar dignamente a nuestro país En nombre de quienes somos distinguidos con este importante premio Quiero agradecer de manera significativa a todas las autoridades involucradas Especialmente al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República A la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Por el decidido e invaluable apoyo a los deportistas mexicanos Así como por este reconocimiento que hoy nos hacen y por los beneficios otorgados Esta distinción fortalece nuestros ideales Motiva a redoblar nuestro trabajo y empeño Para no claudicar en nuestro intento de alcanzar nuestros objetivos Y llegar a ser mejores deportistas y personas Señor presidente Queremos decirle que nuestro compromiso con México A través del deporte sigue tan firme y sólido Como el primer momento que fuimos seleccionados para representar a nuestro país Tenga la seguridad de que nos sentimos muy orgullosos de competir por nuestra patria Y siempre daremos lo mejor de nosotros para poner en su nombre lo más alto del podio Todos los apoyos que nos brindan nos dan la posibilidad de contar con nuestra preparación Nuestros logros no son aislados Son el fruto del esfuerzo en conjunto Porque sólo cuando cada uno de nosotros, cada equipo de trabajo, cada entrenador y cada familia Aporta lo necesario y hace de la mejor manera Se pueden consolidar los objetivos trazados Para haber coronado nuestros anhelos de triunfo, prosperidad y gloria Termino mi intervención Reconociendo públicamente a cada uno de quienes hacen posible que el deporte sea lo que es hoy Una actividad que genera actitud positiva Un estilo de vida donde se construye la esperanza de mejores ciudadanos para el mañana de México Muchas gracias Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Amigas, amigos, deportistas, servidores públicos, familiares De los deportistas que hoy reciben el Premio Nacional del Deporte 2020 Y quienes también participan como integrantes del equipo de México En el deporte profesional, en el deporte de alto rendimiento Como aquí se ha dicho, estamos atravesando por una situación muy difícil Ocasionada por la pandemia Por este virus que tanto daño, tanta tristeza Ha acarreado Tanto dolor, tantas vidas Pero debemos de tener mantenida, encendida la llama de la esperanza Porque vamos a salir adelante Tenemos mucha fortaleza los mexicanos Para salir de cualquier adversidad Estamos en México y en el mundo en espera De una vacuna Para prevenir el contagio Para prevenir esta enfermedad Estoy seguro que pronto Se va a contar con esta vacuna Pero también como una lección Que debemos de recoger Frente a esta situación tan difícil Está la enseñanza De que debemos también De procurar aplicar La vacuna De la prevención En la medicina Como ustedes saben Hay dos opciones Las dos importantes La medicina preventiva Y la curativa Las dos son necesarias Pero mucho se puede hacer Si impulsamos La educación para la salud La prevención El evitar Enfermarnos Y una vacuna Para no enfermarnos Sobre todo para no tener Padecimientos crónicos Que Nos complican La vida Cuando se presenta Para una pandemia Como la que Estamos Padeciendo Una Buena Vacuna Es La práctica Del deporte Una vacuna Preventiva El hacer ejercicio El Cuidar No excedernos De peso ¿Quiénes son los que Más Están padeciendo Por la pandemia? Los que Tienen Enfermedades Padecen Enfermedades crónicas Como la Hipertensión La diabetes La obesidad Y Estas Enfermedades Pueden O Prevenirse O Moderarse Si se tiene Una buena Alimentación Que está Vinculado Con hábitos Deportivos Con el ejercicio Si Nos alimentamos Con Productos Naturales Si llevamos A cabo Una alimentación Sana Si evitamos Bebidas O el consumo De productos Chatarra Con Exceso De azúcares De grasas De químicos Si cuidamos Si cuidamos Nuestra alimentación Si nos Nutrimos Bien Si Comemos Alimentos Naturales Y si Esto Se Complementa Con el ejercicio Con el deporte Vamos A poder Enfrentar Esta Pandemia Y cualquier Otra Hay Enfermedades Que son Hereditarias No No Podemos Culpar De Nuestra Salud Solo A la Mala Alimentación O a la Falta De ejercicio O de deporte Pero Aunque Se padezcan De enfermedades Hereditarias Si Tenemos Una buena Alimentación Si Hacemos Ejercicio Si Hacemos Deporte Podemos Tener Una vida Más Sana Por eso Me da Mucho gusto Que Estemos Impulsando El deporte En El sentido Amplio Deporte Que Practicamos Todos De Manera Cotidiana Que Se Practica En Las Colonias En Los Barrios En Los Pueblos En Los Ejidos En Las Rancherías En El Campo En La Ciudad Cualquier Deporte Cualquier Disciplina Es Muy Importante Y Tenemos Que Seguir Fomentando Esta Actividad Y Desde Luego Fomentar Como Lo hemos Venido Haciendo El Deporte Profesional De Alto Rendimiento Lo Que Ustedes Representan Hace Un Año Decidimos Apoyar De Manera Directa A Más De 900 Deportistas Profesionales Deportistas Y Entrenadores Y Ahora Se Repite Ese Apoyo Más De 900 Deportistas Y Entrenadores Van A Recibir Una Cantidad Recursos Económicos Para Prepararnos Para Que Se Participe Con Éxito En Las Próximas Olimpiadas No Fue Posible En Tokio Pero Este Año Pero Sí El Año Próximo Tener Esperanza De Que Se Van A Realizar Estos Juegos Olímpicos Y Que Ustedes Estos Deportistas Mujeres Hombres Que Van A Recibir Estos Apoyos Pues Tengan Un Recurso Para Seguir Entrenando Para Seguir Preparándose No Es Una Beca Que Que Tengan Que Cobrar Mes Con Mes Es Lo Que Les Puede Ayudar A Tener Lo Básico En Seis Meses En Un Año Y Que Ustedes Lo Administren Que Que Se Requiera La Intermediación El Tutelaje Que No Sea Una Instancia Gubernamental La Que Mes Con Mes Les Otorgue Lo Que Por Derecho Y Justicia Les Corresponde Es Una Sola Entrega Porque Esto Lo Estamos Llevando A Cabo En Todos Los Apoyos Que Otorga El Gobierno Ya Todo Es Directo Al Beneficiario Nada De Intermediarios Porque Ustedes Son Ciudadanos Conscientes Son Personas Adultas Mayores Responsables Y Van A Decidir Con Libertad Lo Que Hacen Con Es Apoyos A Mí Me Da Muchísimo Gusto Que Hoy 20 Noviembre Esta Fecha Histórica Que Conmemoramos Un Aniversario Del Inicio De Nuestra Revolución Estemos Aquí Unidos Juntos Con Ánimo Con Esperanza De Que Vamos A Salir Adelante Ustedes Van A Seguir Triunfando Porque Son Un Ejemplo Para El Pueblo De México En Particular En Especial Para Los Niños Para Los Jóvenes Muchas Felicidades A Ustedes A Sus Familias Yo Me Siento Muy Contento Imagínense Lo Que Significa Para Mí Lo Digo Con Todo Respeto A Todas Las Disciplinas Del Deporte Porque Todas Son Muy Importantes Pero Entregarle El Premio Nacional Del Deporte A Fernando Valenzuela Mejor Béisbolista Hasta Ahora En La Historia De Nuestro País Que Lo Admiro Porque Ese Es El Deporte Que Todavía Practico Porque Así Como Me Ven Todavía Estoy Bateando Arriba De 300 Y Estar Aquí Con Julio Urias Pitcher Del Doyer Me Da Muchísimo Gusto Estar Con Todos Ustedes Muchas Felicidades De Todo Corazón Que Viva México Viva México Viva México Se hace una cordial invitación al presidente de la república y funcionarios que lo acompañan a tomar su colocación para la toma de la fotografía oficial de la Gracias. 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 El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Gracias. 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 Que broma. Se agradece la presencia en esta ceremonia del Presidente de México, y de los funcionarios que lo acompañaron. Buenas tardes.